La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Ale, gracias por estar con nosotros. Alejandro Cárdenas, periodista, analista. Con él vamos a platicar sobre esto que tú escribiste, regular las redes sociales, los riesgos para la democracia. Muchísimas gracias y bueno, agradecemos la deferencia que tienes para este medio de tu terruño. Y entonces, bienvenido, Manuel Serrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Buenos días, Marcela, Manuel. Mucho gusto. Saludos a la audiencia de La Laguna, Leandro Coahuila. Muchas gracias por invitarme. Bueno, mucho se ha hablado sobre esto, la regulación de las redes sociales. El senador Ricardo Monreal lo ha venido proponiendo. Y bueno, la explicación que se da en relación al interés del tema tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos. Esta cancelación de la cuenta de Twitter de Donald Trump, precisamente justo al final de su gobierno. Y entonces, tú hablas de riesgos para la democracia. ¿Qué riesgos puede haber en un acotamiento, en una regulación de las redes sociales? Gracias, Marcela. Mira, resulta muy confuso hablar un poco de regular, sobre todo porque el tema no es un tema nuevo. Y eso es lo que yo planteé. Hablar de regular los medios digitales. Estamos hablando desde sus orígenes, que ha habido intereses. De hecho, ya hay mucha regulación en la materia, pero la mayoría de la regulación tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con asuntos más administrativos. Incluso hay algo de regulación ya sobre propiedad intelectual. Recordemos la ley ACTA de 2011 y lo que se intentó de la ley SOPA, que no pasó de forma clara, se detuvo. Pero aquí el tema es regular los contenidos, que esa es la gran diferencia y ahí está el gran temor. Que es, de cierta forma, confusiones que a mí me parecen importantes, porque estamos hablando de medios internacionales o medios que operan a escala global, que regulan cosas de países locales. Es ahí donde nos saca mucho de onda, así como a ver qué pasa. Bueno, ¿por qué Facebook decide si se sube o no contenido explícito, por ejemplo? Y eso es algo que se sucede desde hace años, que se debate desde hace años. Pero lo que pasa es que ahora Donald Trump es un hombre poderoso. Es un hombre polémico. Es un hombre excéntrico. Y entonces parecería que nos indignamos por qué le hacen eso a Trump. Cuando hace años se le hicieron al Dalai Lama con Apple. Apple prácticamente censuró las aplicaciones vinculadas con actives. Hubo un cuadro francés muy importante que tuvo una disputa de nueve años. Fue un cuadro de un pintor francés, un cuadro explícito, que generó que Facebook lo eliminara y tuvo que darse un juicio de nueve años en la Corte de Francia. Entonces, ¿por qué hasta ahorita se hace este debate cuando llevan muchos años sucediendo? Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, los riesgos. Los riesgos son, sobre todo, desde el punto de vista de que no tengamos claridad en cuáles son las regulaciones. La Unión Europea ha hecho muchas denuncias contra los gigantes tecnológicos, contra Facebook por privacidad, contra Google por monopolio de su plataforma Android. Y prácticamente en América Latina pasan como si nada. Es decir, no hay regulaciones. Europa se ha vuelto el modelo de regulación moderado, por decirlo de algún modo, donde hay elementos que valoran la libertad de expresión, que valoran la democracia, que valoran los derechos humanos. Y prácticamente la diferencia es que los congresos, sobre todo el de México, tanto locales como el federal, pues tienen un nivel de clientelismo difícil de entender. Y entonces cuando nos metemos a regular cosas, pues terminan metiendo goles, terminan negociando en lo oscurito, terminan metiendo transitorios que son totalmente lo contrario, terminan aumentando por peticiones de intereses particulares, como se hizo con las telebanqueadas. Y bueno, ahora no sabemos qué intereses oscuros hay detrás de lo que monreal. Entonces, lo primero es de forma, ¿no? Siempre meten goles los legisladores. Y eso lleva miedo. Por eso, cuando hablan de regular, todos nos asustamos. Nos asustamos porque el nivel de debate y la forma en que regulan los legisladores siempre es lamentable. Y un tema tan polémico puede generar temas. Y segundo, el riesgo de que se regule el contenido. Que digamos que ahí está uno de los temores principales. Y resulta muy extraño que Ricardo Monreal, el senador de Morena, solo por lo que le pasó a Trump... Qué preocupado está el señor Monreal por Trump, ¿sí? Entonces haya decidido oportunamente realizar una iniciativa en México. O quizás ya la tenía lista y estaba esperando el momento. Pero resulta muy extraño que le interese tanto, ¿no? Y que no se preocupe por la censura ahorita en Myanmar, por ejemplo. Cuando entra la dictadura militar, de eso no se ha pronunciado el gobierno, ¿sí? Es decir, sobre la censura en Internet me refiero. O lo que sucede en Pakistán o en otros países donde ha habido muchos temas similares y no han generado, digamos, un interés particular por regular. Entonces hay, digamos, elementos de mucho temor. Pero también tengo que decir que no podemos tampoco pensar que Internet no ha sido un espacio que sí ha generado espacios y momentos de libertad de expresión y que sí ha generado impacto social y sí ha sido un contrapeso. Quizás contra algunas zonas de algunos lugares donde los medios de comunicación no informan de forma veraz y de forma plural. y es a través de los medios digitales que rompen el cerco mediático que a veces se genera, se vuelve tendencia y entonces genera un impacto. El problema es que eso no sucede siempre. Eso sucede en momentos específicos y en ciertas coyunturas, ¿sí? Entonces, pues son varios los riesgos y eso es lo que planteaba yo en lo que publiqué. ¿Se entiende? La discusión en las cámaras es de este nivel. ¿Te parece a ti que se revisan estos detalles de lo que significaría una regulación a las redes sociales o priva el hecho de traer algo en la cabeza pensando que puede ser perjudicial para el proyecto político ideológico que encabezan y entonces van con todo? Pues sí, digamos, en este momento el gobierno en turno tiene mayoría. Y recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con Duarte. No sé si recuerdan, si no me equivoco, fue en 2011. Sí, 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 la famosa ley Duarte que pues buscaba meter a la cárcel a tuiteros por difundir presuntas noticias falsas de enfrentamientos o de temas asociados a seguridad pública. Exactamente. O sea, digamos que eso fue impresionante, ¿no? Y además porque algunos tuiteros estaban denunciando posibles amenazas cuando el Estado estaba en una situación de violencia horrible. Exacto. Y bueno, terminó la presión social, incluso se generó el hashtag tuiterrorista, ¿sí? Terminó la presión social haciendo que el gobierno no se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Pero ese tipo de excesos son los que pueden suceder sobre todo con iniciativas tampoco bien argumentadas y generalizadas, por ejemplo, que ponían, no, pues de cierto nivel de seguidores entonces se aplica así la ley. Cuando no es así. Si nos ponemos a ver temas vinculados con tendencias, temas vinculados con impacto y con influencia, vamos mucho más allá. Puede haber un usuario con un millón de seguidores, pero puede haber un usuario con tres seguidores. Pero esos tres seguidores pueden ser Obama, el Papa, Shakira, que tienen muchos más, un millón de seguidores, que tienen mucha más influencia, aunque tenga solo tres seguidores. Entonces, con que uno solo de esos tres actores le dé retweet, por ejemplo, a la persona que hizo el envío, tiene mucha más influencia que quizás un millón de seguidores. Entonces, no es tan sencillo poner por números. Creo yo que hay demasiadas cosas. Aún así, también hay cierta razón en que estos medios digitales ponen leyes supranacionales, no son leyes, perdón. Ellos ponen políticas supranacionales, que se quieren volver editores cuando se supone que son espacios de difusión de contenido. Y eso también es un problema. Digamos que eso también es un asunto y un tema que se tiene que platicar. Porque de cierta forma, ellos, el problema que tienen es que tienen que hacer políticas internas para 100 países o 120 países, que es donde están. Y las tienen que hacer demasiado generales, porque si no, tendrían problemas. El caso más conocido es YouTube, el servicio de Content ID, que es un servicio de publicidad para medios de comunicación, que funciona muy bien, que genera ingresos. YouTube paga un porcentaje. Y permite que se controle el contenido. Es decir, que si alguien ve que su contenido se lo sube alguien más, esta persona lo puede bloquear. Pero todo eso es un sistema casi casi de inteligencia artificial, pero no hay ninguna cosa vinculada con la ley. Es la forma en que las leyes locales están tan retrógradas en materia de propiedad intelectual. Ellos generan su propio sistema y funciona para ellos. Y evitan 98% de problemas legales y de derecho de autor en su plataforma. Y 2% quizás se va a juicio. Entonces, aquí también tenemos que preguntarnos qué tanto los medios digitales pueden decidir qué es libertad de expresión, qué es democracia, como son organismos o son instancias o empresas privadas que no tienen un origen social, que tienen sus servidores en Estados Unidos o en algún país occidental, y que su dinámica principal es la generar utilidades. No tienen un interés por la democracia. Y aquí, Alejandro, por ejemplo, ¿cómo entraría esta otra pieza del rompecabezas de que habría un órgano regulador de los contenidos que podría ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFT, que es uno de los órganos autónomos que el presidente mencionó que tendrían que desaparecer por caros y por ineficientes? Pues un poco el generar esto es justo el temor que se tiene. Es decir, que cuando ya existe un elemento para controlar los contenidos, entonces ya veamos un poco los desaciertos del Tribunal Electoral. Solo veamos el caso Coahuila, que una mala interpretación de los magistrados hizo que se le condonara a Miguel Rica, el actual gobernador, un millón y medio de precios en Facebook. Entonces, digamos que no sabemos si el generar este tipo, en su campaña electoral, por supuesto, este tipo de regulaciones donde son las instituciones y los organismos, porque son organismos que si bien ingresan autónomos, que si son organismos que tienen cierto poder y capacidades técnicas, lo que no sabemos es si tienen el peso político para contrarrestar una hondanada de la partidocracia, que cuando algo no le gusta lo deshace. Recordemos el INE antes del actual, fue destasado. Recordemos cómo salió María Marván, y fue por el Pacto por México, y decidieron quitarlos a todos con un manapazo sobre la mesa. Fueron los partidos políticos los que lo hicieron. Y no era un INE tan malo como algunos anteriores. Entonces, ese es el problema, que el sistema de partidos puede mover cosas, generar instituciones, y no tener a los mejores funcionarios, porque existe todavía un déficit vinculado con Estado de Derecho, y con los organismos autónomos en el país en general, debo decir, que en algunos momentos son muy fuertes, como el primer INE de Walton, el que todo el mundo recuerda, pero después tenemos otras instancias, y otros organismos que son muy deficientes. Entonces, si ahí toca una decisión crucial para la libertad de expresión, para los derechos humanos y la democracia, puede ser fatal para la dinámica de comunicación, incluso de los medios. Les pongo el caso de una ley de propiedad intelectual en España de 2014, que lo que hizo fue que Google News no pudiera difundir los contenidos de los medios, porque le decían, no nos pagas por difundir. Pero era el espacio donde los medios españoles recibían mucho tráfico, y generó una caída en el plástico de los medios españoles, esa iniciativa. Entonces, fue una iniciativa del gobierno que no le cayó bien a los medios, y que evidentemente, eso era una forma en que los medios requerían, ¿sí?, para obtener ingresos a través de la publicidad por clics en sus páginas web. Entonces, no sabemos cómo poder... Y yo lo que propongo en el texto es un nuevo pacto digital, un nuevo pacto donde aceptemos que la realidad de los medios digitales nos ha sobrepasado. Es decir, que necesitamos una nueva forma de ver la libertad de extensión, la democracia y los derechos humanos, tomando en cuenta que el impulso tecnológico ha ido mucho más allá. Y qué bueno que a través de los medios digitales podamos generar mucha más conversación. Pero se necesita un nuevo pacto, no como el pacto por México, por supuesto, ¿no?, donde la partidocracia destila prácticamente todo, sino donde estén involucrados medios de comunicación, universidades y expertos que hablemos qué se ha hecho en materia de regulación y que evidentemente se garantice que no se den estos albazos. No creo que ahorita, como está el país sumido en esta polarización, sobre todo política, y con la elección se pueda generar algo. Pero quizás después de la elección podemos pensar en que, así como el político alemán Peter Gloss generó el manifiesto por la nueva izquierda europea en los ochentas, que le dio un respiro al progresismo en el mundo, esperemos que sea un nuevo debate regulatorio del entorno digital que sí necesita en este momento entenderse. Y no para regularse, sino primero para que se debate con la sociedad y que después se pueda generar algún tipo de pacto donde ni siquiera tenemos que llegar a regulación. Creo que nuestros políticos están pensando de forma muy básica cuando la realidad nos ha sobrepasado y no lo quieren pensar. Exacto. Sí, porque justo a eso voy. Realmente esta iniciativa parte de un oportunismo o parte de una preocupación. Creo que hay una gran diferencia de cómo se suben luego las iniciativas y cuál es la ganancia política que puede derivarse de cada una de estas iniciativas. Porque desgraciadamente nuestros diputados se mueven a conveniencia. no se mueven con el espíritu este de de legislar a favor del Estado mexicano. Se mueven para legislar de acuerdo a sus propias conveniencias. Por desgracia así es como ha sucedido en la mayoría de las actuaciones. Esperemos y qué bueno que la iniciativa se retrasó un poquito y que los legisladores federales estén a la altura de la circunstancia y no como se hizo con los ideicomisos que prácticamente se realizó un estudio real previo de qué ideicomisos funcionaban y qué ideicomisos no. Y prácticamente otro manotazo sobre la mesa como lo habían hecho en el Pacto por México la mayoría de los partidos. Muy bien. Pues muchas gracias Ale por estar con nosotros. De verdad un gusto compartir contigo el micrófono y oírte hablar sobre esto regular las redes sociales los riesgos para la democracia. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego. Alejandro Cárdenas estuvo con nosotros. Ocho de la mañana con 27 minutos 17 grados centígrados vamos a hacer una pausa comercial regresamos.